Hoy, en Modelo para armar, el filósofo que dijo, sin música la vida sería un error. Nietzsche. Perdón. Nietzsche. Friedrich Nietzsche nació en Röcken, Prusia, antiguo reino alemán, el 15 de octubre de 1844. Desde muy temprano, demostró un carácter radical, cuando niño, se quemó la mano intencionalmente al escuchar en clase que los héroes no existían. Su padre fue un pastor protestante y su madre una mujer profundamente religiosa que lo indujo a estudiar teología. Durante la guerra franco-plusiana, solicitó formar parte del ejército y servir a su país. Se le concedió un permiso como camillero, cargo que desempeñó durante solo un mes, ya que contrajo difteria y disentería. Quizá estas experiencias de infancia y juventud inspiraron la idea del superhombre, la noción de que Dios ha muerto y la máxima de que lo que no te mata te hace más fuerte. Estudió filología en la Universidad de Leipzig, se mudó a Basilea, Suiza y creció brevemente con un profesor. Allí renunció a su nacionalidad alemana y permaneció sin patria oficial reconocida por el resto de sus días. Asociado de manera errada al nazismo, Nietzsche se negó a asistir a la boda de su hermana debido al antisemitismo de su futuro marido, al que detestaba ideológicamente. Su opinión de la guerra quedó plasmada en la frase, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Venerado por eruditos, amado por adolescentes en busca de respuestas, sus radicales ideas continúan despertando profundas pasiones, interpretaciones y críticas. Desde sus primeras ideas sobre la tragedia griega, sus críticas son más mordaces al cristianismo y a la cultura europea moderna, unilista o vitalista, su vida y obra gozan de una popularidad reservada para pocos. Nietzsche parece tener algo para cada lector, o para ninguno, como él mismo anota. Sus ideas, citadas en libros, canciones y películas, hacen parte de una cultura popular. Hasta Groundhog Day, la inolvidable comedia romántica de Harold Ramis de 1993, está inspirada en el concepto filosófico del eterno retorno, consignado en su obra La Calle a Ciencia de 1882. Dios ha muerto, afirmó Nietzsche. Un graffiti en una calle respondió, Nietzsche ha muerto, firma Dios. Ante este par de sentencias inevitables, Woody Allen comentó, Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto, y yo no me encuentro muy bien de salud. Esto fue The Talk Show, el magazine donde los idiomas tienen la palabra. Nuestro anfitrión, Floyd the Host, y todo el equipo del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte, les dice, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!